¿Te quieres aventar a unos sabrosos tacos de carne de milanesa que quedaron riquísimos para chuparse los dedos? ¡Ándale pues! Pues aquí quédate la receta. Aquí ya tengo esta milanesa que ya está bien lavadita y la voy a empezar aquí a cortar en trocitos. Y lo vamos a sazonar con ajo con sal, cebolla en polvo, pimienta negra y consome de res. Y aquí le vamos a dar su buena zarandeada para que toda la carne agarre esos ricos sazonadores. Y ya que tenemos aquí ya la cazuela ya bien caliente, le vamos a añadir un poquito de aceite y ¡vámonos! Échale esa carne deliciosa y la vamos a empezar a cocinar aquí en una flama media. Mientras aquí ya que está la carne ya a punto de terminarse, que está soltando ahí su juguito, que se le está más bien terminando el juguito, le vamos a poner cebolla y un pimiento. Y claro, ¿por qué no? Me dije, pues me aviento las tortillas, pues ya ando aquí ya bien tendida. Y aquí nos está quedando ya esta carne bien sabrosa, bien suavecita. ¡Ay, ay, ay! Pero antes de que nos echemos estos tacos, vamos a preparar una rica salsa de aguacate. Aquí yo utilicé un aguacate. ¡Ay, cuál un aguacate! Un aguacate y medio y le vamos a exprimir el jugo de un limón. Y aquí le puse un chile y poquita sal al gusto. Y su cilantro, si ves que te quedó muy espeso, le puedes añadir un poquito de agua. Yo así lo quise espeso, pero hay como tú gustes. Si lo quieres aguado, lo quieres espeso. Hay como tú quieras. Y aquí ya tengo el comal al 100, ya bien caliente. Y le vamos a poner ahí unas cuantas tortillas para empezar a calentar. Pero antes le voy a poner queso para que se vaya empezando aquí a derretir. Yo utilicé queso mesorola, pero tú puedes utilizar el queso de tu preferencia. Y así nos quedaron estas quesadillas, el queso ya bien derritido. Y aquí va esta deliciosa carne con esta deliciosa, rica salsa de aguacate. Y ay, ay, con su cebolla y su cilantro. ¡Ay, ¿a poco no se te antojaron? Y si te gustó esta rica receta, no olvides de regalarme un corazoncito y compartir este rico video. ¡Hasta la próxima!